hola hola mis amores aquí les traigo otro vídeo más voy a preparar salpicón de carne molida este salpicón de carne molida va a llevar dos dientes de ajo una cebolla la cebolla va a ir rallada aquí tengo el rallador va a llevar rábano también va rallado también va a hierbabuena voy a echar hierbabuena lo único que ahorita voy a hacer freír la carne no me voy a echar aceite la misma grasa de la carne lo voy a freír aquí tengo lo que es sal de cebolla sal de ajo consomé de res eso es lo que le voy a agregar aquí tengo cebolla ya rallé ya rallé una cebolla y tenía otra aquí sólo me falta agregar los dos dientes de ajo le voy a agregar esta cebolla perdón la cebolla ahorita ya la tengo rallada la hierbabuena se la agrego ya de último porque si yo le agrego la hierbabuena cuando la carne está caliente la hojita agarra un color negro y entonces el sabor si es el mismo pero el color lo pierde entonces por eso se lo agrego de último para que quede verdecita la hojita el rábano si se lo agrego cuando está calientito para que termine de para que salga suavecito el rábano cuando calientito se a suaviza entonces es así como lo voy a preparar ahorita le agrego ya le agregué a la carne ya le había agregado ahorita le agrego lo que es el consomé de res es así como lo estoy sofriendo no le eché como les decía que no le iba a agregar aceite aquí tengo el aceite de la que yo uso pero no le voy a agregar ahorita así lo voy a dejar entonces ahí le voy a llevar paso a paso mostrándoles como lo voy a ir preparando pues aquí estoy ya picando lo que es la hierbabuena tengo la hierbabuena luego se me pone como que es el frango y ya la carne ya la tengo frita ya está lista ahorita que termine de rallar el rábano se lo agregue para que quiera suave y cerrar el burrito bueno puede hacer como uno quiera que quede tronadocito o bien suave como uno quiera y y y y y y y y Y ya está. Tengo la carne, le agregué una hojita de laurel, se la voy a sacar, le voy a sacar lo que es el tomillo también. Para agregarle lo que es el rábano. Se hizo poquito. Entonces el rábano ahorita se lo voy a ir agregando. Y ya está. Ya está quedando listo. Solo falta que le echen la hierbabuena. Pero como les decía que la hierbabuena ya se la agrego cuando la carne ya está más fría. Lo que le estoy sacando ahí es el laurel y el tomillo. Para que no vaya ahí en las tostadas. Y ya está. Y ya está. Así es como quedó ahorita. Solo falta que le agregue la hierbabuena para que de un colorcito verde, rosadito ahí del rábano. Y ya está. Acá ya tengo listo lo que es cosí. Seis tomates. Son pequeños, son seis tomates. Cebolla y un jalapeño. Y ahorita voy a ir a echarla a la licuadora para hacer la salsa. La voy a sugerir y queda lista. Luego les estoy mostrando como voy a hacer la salsa. Bueno, sigo ahorita con esto. Lo pasé a este traste porque el otro estaba muy pequeño y no me daba como moverlo. Pero ahorita le agrego la hierbabuena porque ya la carne ya está más o menos fría. Ya se lo estoy agregando aquí. Sí, mis hojitas de tomito. Vean cómo quedó. Se ve bien ahí. Se quedó. Se quedó listo. Ahorita preparo las tostadas. Voy a ponerlo. Voy a preparar las tostadas ahorita. Ya le voy a poner una cucharadera. Voy a agregar un poquito de mayonesa. Si uno quiere, si uno no quiere, yo no lo voy a comer. Aquí va el queso, pero no tenemos queso porque no puedo comer queso. Como yo no como, no compro. Estas son las tostaditas de salpicón de carne molida. A mi estilo, porque yo así las preparo. Pero yo veo que, ¿sabe quién? Prepara de diferente manera. Así como me quedaron las tostadas bien deliciosas. Se me van a caer. Ahí están las tostadas. Ahí están, ve. Así quedaron. También. Voy a preparar. Para mostrarles. De lo que yo hice ayer. Esto es de ayer, no es de hoy. Tostadas de chowming. Y unos camaroncitos. Ahí encima. Ahí. De unas camaroncitos. Ahí encima. Ahí. Esa es la cancita. Ahí están. Ya se echa un. Y no faltando el fresco de pepino con limón. ahí tengo ya la fresco digo yo agua, agua fresca agua fresca de pepino con limón solo eso le agregué pepino y limón bueno y ahorita es así como les dejo este video espero que les guste lo hice con mucho cariño y les mando un fuerte abrazo a todos mis suscriptores en especial a Reina L, Youtuberlog en una peruana exótica José García y Javier Romero Eli Eli Mex Eli Mex son los que más me frecuentan a mis videos también a Jercof Uncle y este Guillermo Torres los quiero mucho y a los demás Clarice C en otra Cari González también que ella mucho me frecuenta se los agradezco mucho que Dios me los bendiga y a los demás también suscriptores los quiero con mucho cariño les mando un fuerte abrazo disculpen que no me recuerdo el nombre de ellos ahorita en este momento pero también les mando un fuerte abrazo con mucho cariño Dios me los bendiga hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!